Hay que estar por acá con los vecinos, por nosotros, por nuestra gente, por nuestro futuro. Y ayer, lamentablemente, también estuvimos en el consejo, pero no nos dejaron pasar. Y qué feo, ¿no? Qué feo eso porque... O sea, la actitud de los concejales, del oficialismo. Y, o sea, vos ves los vecinos y nadie tiene piedras en la mano, nadie tiene palos. O sea, no sé por qué no dejarlos pasar. Aparte, no eran 200, 300 vecinos. ¿Te llamó la atención eso? Digo, porque las sesiones son públicas. Son públicas y te da esa imagen, digamos, como de sinvergüenza casi, ¿viste? Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no poder pasar? Y bueno, desde ahí ya como que partís mal. O sea, no podés pasar y ya quedás como rengo, digamos. O sea, como que intentaban ocultar algo con la presencia policial, impidiendo justamente todo esto a los vecinos. O sea, es así, o sea, es como cuando uno se encierra en un cuarto y empezás, viste, a cuchichear cosas, me parece. Y no es transparente, así que, pero bueno. Luego yo igual me retiré y, bueno, me estoy dando con la noticia de que la obra aparentemente podría seguir. Ojalá que no. Estamos igual charlando, estamos viendo, porque creo que igual depende también de los vecinos, no solamente de acá de 9 de julio, sino de todos los vecinos de la ciudad, que nos sumemos, porque, o sea, no hay nada claro, no hay nada transparente en esto. Y en lo personal, ¿estás siempre con lo que significa en pos del ambiente, en lucha de lo que es la contaminación acá en la ciudad de Palpalá, ahora también con esto de mantener los árboles acá en el barrio 9 de julio? Es que siempre, o sea, eso ya es parte, por lo menos yo lo tomé a nivel personal de hace bastante. O sea, esto, y más de los árboles, porque es nuestro, no solamente nuestro, es el futuro de nuestros hijos, de las futuras generaciones. Así que, por ejemplo, cuando ellos dicen que van a plantar árboles, o sea, lo van a hacer, pero ya lo tendrían que haber hecho, sería más creíble. ¿Dónde piensan poner esos árboles que ellos dicen? O sea, de esa manera sería creíble, pero no, o sea, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero nunca hace nada. O sea, lo que yo decía el otro día, por ejemplo, porque yo vengo por ahí con plantines, hago lo que puedo, tratando siempre de sumar, o sea, uno lo toma como a nivel personal, lo hago personal, y ellos que tienen toda la estructura, todo eso, pero yo acá en la ciudad, por ejemplo, veo cada vez menos árboles, y eso que nuestra ciudad es una ciudad contaminada. Menos árboles y más contaminación. Más contaminación, o sea, o por lo menos el tema de contaminación creo que nunca ha bajado, así que... Tendríamos que ser casi un modelo, digamos, con el tema de parquización y todas esas cosas, con la urbanización, siempre respetando a los árboles, o sea, nuestro medio ambiente, pero bueno, parece que acá es todo lo contrario. Y después, bueno, capaz que uno es el loco, ¿no? Porque por ahí hasta eso te dicen, no, pero ahí hay esta gente... Pero bueno, pero no somos los locos los que estamos dirigiendo los países, no somos los locos los que estamos decidiendo el destino de este mundo, y el destino de este mundo está yendo, como todos lo vemos, para atrás, por esos no locos que dirigen este mundo.